Danza Kuduro La mano arriba Sin una sola La media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Que lo solo empieza Rueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió Y no te deja aquí esta nena ¿Quién puede parar eso que al bailar te controla tu cadena? Y ese fuego te quema por dentro y lento Todo mi alcantía Donde la mano arriba Sin una sola La media vuelta Y salto Kuduro Tu te quites ahora Que lo solo empieza Rueve la cabeza Deche el futuro para saquear la locura Por en la estrella de un lado Diga y va a llegar para tu Quiero que deche el futuro Para saquear la locura Por en la estrella de un lado Y la que ha quedado O oy 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 O oy 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 Es para quebrar Condoro vamos danzar Condoro Oy 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 Seja moreno No lo irá bien para danzar Condoro Tanto mano arriba Sin cura sola tan media vuelta, tan fuerte duro, tu reengancia ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza.